Por fin una buena noticia para Boca. Con este resultado, Boca aunque sea, se prende al repechaje de la Libertadores hasta que juegue la final. Y ahora, qué suerte que tiene Boca, ¿no? Porque tiene esa posibilidad de la final de la Copa Argentina, pero tiene que sumar. Y los dos últimos partidos juega con Arsenal, que si nos juntamos nosotros y con Ricky con esa rodilla le ganamos. Y bueno, pero está bien, ya jugó con los otros rivales. Y el último con Central Córdoba. El gran final. Dos grandes finales se vienen en Santiago del Estero. La semana que viene de Talleres-Boca. Feriado encima. ¿A qué hora? ¿Tenemos un horario ya de la final? Sí, 21 a 10. 21 a 10. Hay corte, ¿no? Un gran punto de 910. ¿Cómo? Hay corte en la 9 de julio. Están yendo los hinchas de Boca a los obeliscos para festejar. ¿Y eso en la Copa Argentina? Cuando las ganaba River, las festejabas mucho. No, no, hoy. Hoy, hoy, porque clasificaron a la Copa. Claro. No, no clasificó todavía. Talleres clasificó. Pero Boca todavía no. Boca todavía no. Boca tiene que ganar la Copa Argentina o seguir sumando. Porque si no suma, lo puede pasar Lanús. Y ojo que si queda sexto, entra para el repechaje. Si fuera la golpe... Te toca la altura. Claro. Sí. Si fuera la golpe, el técnico puede pasar todo eso. Ahora, algo lo que dice Juancito es verdad. Boca hace todo para que haga fuera de la Copa y los otros lo meten. Igual Boca jugó menos ediciones que algunos equipos y ganó más. ¿Quién? Boca. No festeja tanto a veces jugar a Copa, sino intenta ganar. Deportes en el recuerdo, Toti. ¿A qué te referís? No, hay algunos que juegan todos los años y tienen menos que otros. Claro, si es por Boca y River. Claro. Pero estudiantes tienen la misma cantidad que River. El irónico. Pero River ganó la del Bernabéu. ¿Qué vale doble? ¿Vale doble, triple o vale una? Es muy copero. Vale diez. Estudiantes... La de Bernabéu es para toda la vida. Esa es la que había que ganar. No, no, pero valen todas una. Ricky, repetí el titulazo que diste sobre la conferencia de Gallardo martes o miércoles que viene. Abrazo monumental, Ricky. Abrazo monumental, Toti. Un abrazo monumental a todos los que me han escrito en este momento del programa al Instagram. Bueno, River tuvo tercer día libre. Primero el lunes, segundo el martes y el tercero fue hoy miércoles. Mañana vuelve a los entregamientos. Gallardo, la semana próxima, va a anunciar que continúa en River. El martes o miércoles, conferencia de prensa. Es la idea, sí, es la idea. Bárbaro. Gracias, Ricky. Juanchi, abrazo de primera otra vez. ¿Cómo va? Toti, abrazo de primera para todos. Bueno, antes de meternos con el día a día de boca, completo con lo que anunciamos cuando arrancaba la segunda hora. Hay que hablar que hasta este momento el Consejo no tomó la decisión de sancionar ni a Villa, ni a Cardona, ni a Zambrano, que lo están evaluando, sé que es una posibilidad. También sé que en algún momento sobre la mesa pensaron, quedan tres partidos, dos del torneo local, uno de Copa Argentina, a Villa lo van a vender y esto es una decisión tomada. Si algo faltaba para terminar de definir, Cardona sí, Cardona no, esto terminó de inclinar la balanza para decirle a los mexicanos de Tijuana, acá te lo devuelvo, gracias por los servicios prestados y habrá que ver el tema de Zambrano, porque Boca tenía expectativas puestas en Zambrano, que de hecho en algún momento hasta jugó por delante de Lisandro López, habrá que ver qué decide, pero esto será día a día y habrá que ver qué decisión se toma. Punto y aparte con este tema, hoy el hermano del peruano Cristian Cueva confirmó que recibió el llamado de Juan Román Riquelme. ¿Ese es el que vos ibas a anunciar, Guasón? Sí, señor. Cinco millones de dólares en la cláusula. Me gusta Cueva, ¿eh? Lo mismo que tendrían que haber puesto... ¿Dónde está jugando ahora? En Arabia. Cueva me gusta, Cristian Cueva me parece que está bien apuntado, sería un buen refuerzo. Informe de Damian Iribarren, la novela colombiana, que no se aguanta más, no se aguanta más la novela colombiana. Boca vive un nuevo capítulo de la novela colombiana. Los apuntados vuelven a ser Villa, Cardona y Zambrano. Los tres iban a ser titulares ante Newell's, pero Sebastián Batalla a último momento los mandó al banco producto de una intoxicación que se sospecha que derivó de un acto de indisciplina. En la conferencia de prensa pospartido, el entrenador Batalla explicó a qué se debió la ausencia de los tres futbolistas. No, los tres cambios fueron por producto de un malestar que tenían los tres, una intoxicación que tuvieron. Si ven, Zambrano casi, o sea, directamente no salió a hacer la entrada en calor, se quedó en el banco de suplentes, se sentía muy mal. Edwin y Villa hicieron un esfuerzo enorme, la verdad que los necesitamos, los necesitamos bien. Pero en el momento que les tocó estar, la verdad que hicieron un gran esfuerzo como para poder ayudar al equipo. La planilla del otro día es verdad que lo incluía a ellos tres, pero bueno, hoy a la mañana nos encontramos con esta situación y tuvimos que repensar el partido de otra manera. Es la realidad. Este hecho se suma a los tantos que tienen los colombianos en boca. En julio del 2021, luego de obtener el tercer puesto con la selección de Colombia, Cardona debía volver rápidamente a la Argentina para afrontar con Boca la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Sin embargo, el colombiano nunca regresó a tiempo. El colombiano que jugó con su selección en la Copa América se tomó unos días libres en su país, se tomó unos días libres en su país, en su natal Medellín, donde apareció en una fiesta donde hubo de todo, música, gorritos, alcohol y demás cosas, muchas cosas, muchas cosas. Hay videos en donde se muestra al futbolista bailando, cantando y tomando junto a Nelson Vázquez, un famoso cantante de Vallenato en Colombia. Si esto no fuera poco, ya que rompió las reglas sanitarias, tenía que hacer cuarentena de unas semanas. Se sabe que Cardona se negó a regresar a la disciplina de Boca Juniors, su actual club, que se prepara para jugar la Copa Libertadores contra el Atlético Mineiro de Brasil. Copa Libertadores contra el Atlético Mineiro de Brasil, con el pretexto de descansar, mientras que sus demás compañeros se unieron de inmediato a los trabajos del club. Villa también tuvo conflictos en su estadía en Boca. En julio del 2021, luego de la eliminación de la Copa Libertadores a mano de Atlético Mineiro, Villa se le plantó la dirigencia y dijo que no quería jugar más en Boca. Nuestro club es muy serio, cumplimos con todo, saben lo que tienen firmado y cada uno de ellos tiene que cumplir con las obligaciones que tienen con el club. Esperemos que él aprenda y sepa que cuando hay obligaciones se tienen que cumplir. Boca Junior nunca dijo que el chico estaba en venta. Entiendo que ustedes tienen un programa, entiendo que tienen que hablar todos los días y bueno, eso es todo, me parece que es tan simple como eso. Después, querés que te diga una cosa, porque querés que te diga una respuesta. Está claro, él le faltó el respeto al club, a la camiseta, a sus compañeros. Lo sabe vos, lo saben todos. Pero nosotros somos un club serio y vamos a cumplir con todas las cosas como corresponden con todos los empleados de nuestro club. El otro implicado, Carlos Zambrano, también venía de un fuerte cruce con Cristian Pavón en la cancha de Independiente. Más allá de que ese fue su único gran episodio extra futbolístico en el Ceneise, ahora Zambrano es apuntado por juntarse con Cardona y Villa e ir por la senda del mal. E ir por la senda del mal. Sin contar que con la selección de Perú también ha visto varias veces la tarjeta roja por situaciones increíbles que terminaron complicando a su equipo. La gran pregunta que se hace el mundo Boca es saber si después de diciembre los apuntados y los que siempre andan por el camino del escándalo seguirán vistiendo la camiseta del Ceneise. Seguirán vistiendo la camiseta del Ceneise. Seguirán vistiendo la camiseta del Ceneise.